El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, ha presentado una aplicación informática llamada INECA Data Board que servirá para comparar los índices de medición de la provincia de Alicante con otras provincias españolas y que va a servir para saber cómo avanza, cómo evoluciona y también qué recursos recibe la provincia de Alicante en comparativa con otros territorios de nuestro país. Como por ejemplo, hemos sabido que Alicante es la cuarta provincia en solicitud de marcas de toda España. Los estudios de INECA vienen poniendo de manifiesto la infrafinanciación que sufre la provincia de Alicante, la necesidad de infraestructuras que tiene la provincia de Alicante, la necesidad de inversión presupuestaria que tiene la provincia de Alicante. La provincia de Alicante no puede seguir siendo la última para el gobierno de España, no puede seguir siendo la última en inversiones. Por segundo año consecutivo hemos vuelto a ser la última provincia en las inversiones generales del Estado del Gobierno de España sin una Generalitat Valenciana que nos defienda, que nos represente y que reivindique lo que tiene que reivindicar. Todo esto tiene negativas consecuencias en la provincia de Alicante, que INECA ha venido poniendo de manifiesto y que sigue poniendo de manifiesto con rigor, con respeto a los datos y defendiendo a la provincia. Por lo tanto, la Diputación de Alicante va a seguir apoyando a INECA porque es una herramienta de rigor, es una herramienta objetiva que demuestra las posibilidades que tiene la provincia de Alicante, que demuestra la necesidad que tiene la provincia de Alicante de seguir luchando y de seguir reivindicando, en un objetivo muy claro, que es el de la justicia que merecen las ciudadanas y los ciudadanos de la provincia de Alicante. El INECA Data Board que se ha presentado este lunes en Alicante permite averiguar los cinco mejores indicadores y los cinco peores de datos de los diferentes apartados, para conocer en qué situación está Alicante respecto a otras provincias de España, en materias como cambio climático, ciudad y espacio habitado, reto demográfico, sectores productivos, industria turística, movilidad, innovación y economía digital, situación socioeconómica, inversiones, indicadores, mejor posicionados, comparativas, riesgos naturales o salud y sanidad.